Buenas noches para todos, bienvenidos. Por favor, se van ubicando para realizar la meditación de esta noche. Pónganse cómodos y en esta noche vamos a experimentar cómo mantener nuestro estado interno siempre estable, siempre arriba, ¿no? Que a pesar de las circunstancias por las que podamos pasar día a día, que hacen que de pronto nos sintamos mal, que nos desanimemos, que estemos a veces tristes. Entonces vamos a experimentar esta noche en esta meditación en lo posible fortalecer nuestro estado y mantenernos siempre estables y que si en algún momento vienen estas emociones, estos pensamientos que nos bajan nuestra energía, inmediatamente hagamos algo internamente para volver y estabilizarnos, ¿bien? Entonces los invito para que iniciemos la meditación. Vas entonces a colocar tu cuerpo de tal manera que puedas sentirte bien. Vamos a iniciar por los pies. Vas a apretar fuerte los dedos de tus pies y a soltarlos. Repite esto por otras veces, apretar y soltar. Y vas sintiendo cómo suavemente esta parte de tu cuerpo se va distensionando y tus músculos se van relajando. Vas ahora a tus piernas, a la cadera y vas permitiendo poco a poco que estas partes de tu cuerpo vayan relajándose, vayan soltando toda tensión, todo cansancio. Y vas sintiendo poco a poco cómo te vas tornando y tu cuerpo liviano. Y tu cuerpo también. Vas ahora a la espalda, a los hombros, los brazos, las manos, los dedos de tus manos también puedes apretar y soltar y soltar. Por algunas veces, aprietas y sueltas. Y vas sintiendo cada vez que tu cuerpo está menos tenso. Vamos ahora al cuello, la cabeza, la frente, tus párpados, la cara, los oídos. Y sueltas toda tensión de estas partes de tu cuerpo. Y sientes que tu cuerpo está menos pesado, más liviano, más sereno, más relajado. Y ahora vas a enfocarte en generar pensamientos de bondad. De dulzura. De amor. Y vas experimentando cómo en tu ser vibra energía hermosa. Vas experimentando menos pesadez interna. Y una mente muy clara, muy pacífica, muy limpia. Es como si sacaras poco a poco toda la suciedad acumulada en tu mente. Generada por pensamientos inútiles, vagos, que no te aportan a mantenerte en un estado elevado. Experimienta mucha paz y deja que tu mente enfoque su energía. En generar pensamientos de bondad. De limpieza. De esta manera, vas permitiendo que tu estado interno se mantenga arriba. Se mantenga estable. Se mantenga estable. Fuerte. Para que de esta manera puedas enfrentar las circunstancias contrarias a tu cuerpo. Que se te puedan presentar en el día a día. Que se te puedan presentar en el día a día. A través de actos de otras personas, de palabras o aún de pensamientos. Que aunque no los ves, generan una energía. Al estar estable, manteniéndote siempre, cultivando pensamientos que te elevan. Que te hacen fuerte. De esta manera impedirás que la debilidad tome fuerza en tu ser. Vénate al máximo de esta energía. La cual ya posees. Y tan solo estás permitiendo que esta fluya. Disfruta de la maravilla que eres. Y del gran poder que puedes generar para beneficiarte a ti mismo, a ti misma. Y al beneficiarte, beneficias a otros. Silenciosamente. 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 Porque tu energía, tu energía espiritual, tu energía imperecedera, tu energía de luz, está impactando a otros y al mundo. así que en este momento genera pensamientos que además de estar llenos de bondad están llenos de ese amor de ese amor libre de ese amor que no atrapa sino que permite ser de esa amistad verdadera de esa amistad que te acompaña aunque estés lejos de esta manera celebras celebras el amarte a ti mismo y el brindar tus sentimientos nobles y generosos hacia otros así te mantienes arriba con tu energía estable entusiasta animada estando con otros o solo contigo mismo que hermoso que hermoso sentirte así y por unos momentos más llénate de la máxima energía del que siempre permanece arriba del que siempre permanece constante estable firme llénate de la fuerza divina llénate llénate de ese amor verdadero y puro que siempre está ahí presente para animarte para brindarte la mejor compañía para brindarte esa mano amiga la cual se hace presente a través de cualquier circunstancia o también a través de cualquier persona tan solo recuerda y experimenta que eres eternidad que eres libertad que eres luz y que nada nada material puede ser más valioso que tu esencia espiritual y al fortalecer tu esencia espiritual lo material viene fácilmente y está para servirte y a la vez para ser usada para tu beneficio y el beneficio de otros conserva este estado y recuerda que cuando te sientas débil recuerda que eres fuerte que eres luz que eres eternidad y mantente arriba en tu estado positivo en tu estado elevado inhala y exhala y continúa con tus distintas actividades y termina este día manteniendo este estado de leviandad de luz om chanati y no 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 to